Así llegaron las anotaciones, señor Sequeiro. Un golazo, la gran jugada de este chico, Olivera, y el remate Jiménez es muy bueno. Un golazo, los dos gestos técnicos, desde el 10 y como remate de la tele izquierdo, es fabuloso. Él mete el servicio, no da por perdida la pelota Cristian Olivera, en Uruguayo, el remate que tapa Kevin Melgar, y después el remate muy bueno, espectacular. Y vino esta otra acción, donde Portillo comete falta sobre Giancarlo Rosco, que tuvo un partido muy malo, pero acá no tuvo la culpa. Sí lo termina empujando por la espalda, y Peñaranda tiene la fortuna. Aunque le tapa el arquero, en el rebote está atento el futbolista colombiano para hacerle segundo gol. Estamos hablando de media hora de partido, 24 minutos, ya la ganaba 2 a 0. Habían hecho un cambio para ajustar los hombres del San Francisco, viene esta jugada, otra vez le comen la espalda. Y termina haciendo el autogol, Wesley Cabrera, que corre contra su portería, se va a recontar el arco con la mala fortuna, toca el balón. Pero si no la toca él, atrás venía para hacer el gol. Peñaranda. Entonces, bueno, 3 a 0. Viene una jugada, extraña un tiro de esquina, el cabezazo, el balón en este ángulo no se alcanza a ver, pero evidentemente rebasa toda la línea. Es Cabrera el autogol, quien cabecea. Mala marca, se pierde muy feo. Aquí cómo va a competir con la pierna en lugar de con la cabeza, duda, y ahí gana muy valientemente este jugador. Pero el segundo tiempo, se anularon los dos, no pasaba demasiado. Había entrado Héctor Ramos, aguanta el balón muy bien, le deja el esférico subido para el capitán Mario Monterrosa. Le pega muy bien Monterrosa, 74 minutos, 4 a 1. Y vendría el quinto gol, en otro error, un desvío extraño también. De parte de Cabrera en el disparo de Soto, así finaliza el compromiso. Santiago Puente, Carlos Sequeiro en el análisis, su servidor Luis Mario Sobret. Gracias por acompañarnos a Alianza Sinfone, 5 por 1 a San Francisco a través de Fox Sports.